Bien, hoy vamos a presentar parte de las procesiones del Santo Sepulcro para este Viernes Santo y para aquello tenemos la visita de Ramiro Durán, quien es presidente del bloque INTI vamos a dar la más cordial bienvenida y también estamos con los estandartes del Santo Sepulcro que son Edwin Pocobanca y Raquel Choque Ramiro, nuevamente acá en su casa, para hablar acerca de las actividades del próximo Viernes Santo Muchas gracias a Bolivisión por la cobertura nosotros en esta Semana Santa que empezó ayer con el Domingo de Ramos y anteriormente con los Viernes de Cuaresma tenemos cuatro procesiones organizadas, tres que han sido creadas por el bloque INTI tenemos una a las 8 de la mañana que sale del Cementerio General nuestros pasantes, el señor Víctor Barrientes y familia luego en la tarde tenemos en San Sebastián que sale a las 3 de la tarde y en el Rosario, esto para la colectividad católica para que ellos puedan ir a diferentes iglesias también hacerle la entrega, don Richard, de la invitación por favor y agradecer a la familia Paco Huanca, Choque que son ellos los estandartes de la iglesia de San Juan de Dios esta iglesia quedó ubicada en la avenida Camacho, esquina Luaiza Edwin, Raquel, bienvenidos que eran responsabilidad, ¿no? la verdad que sí, nosotros con mucha fe estamos organizando la procesión para el señor bueno, queremos hacer la invitación extensiva a toda la ciudadanía paseña que nos acompañen este día viernes 19 a la procesión que será de la iglesia San Juan de Dios será las 8 de la mañana y estaremos ya en la procesión por la avenida 16 de Julio El Prado y retornando a la iglesia Edwin pues muchas gracias por la cobertura nosotros invitamos a toda la colectividad católica y cristiana también porque somos seguidores de Cristo y pues estaremos en esta gran procesión en esta fiesta que se puede decir porque estamos recordando siempre el sacrificio de nuestro señor Jesucristo y también a nuestra Virgen Dolorosa quien es la madre de nuestro señor Jesucristo que también nos ha estudiado en este tiempo y pues recordarles a todos que este tiempo es tiempo de perdón es tiempo también de la pasión de nuestro señor Jesucristo y pues queremos ser extensiva esta invitación porque queremos que las calles paseñas estén llenas de todos los cristianos católicos que tenemos esta fe, ¿no? ahí tenemos a la Virgen Dolorosa con los peritentes que están a los costados quienes se encaran de trasladar entonces la invitación está abierta por favor, Ramiro el significado mismo recordarles a todo ese mundo católico que en este momento nos está viviendo feligreses que siguen actualmente estas actividades de Virgen Santo sí, para eso también hemos hecho un pintado en la iglesia de San Sebastián hemos pintado en el exterior de la iglesia las 14 estaciones ha venido un pintor desde Cusco, don Richard a pintar todo el borde con un pan de oro hermoso y está ya, justo esta semana se ha acabado como decía mi compadre Edi y a quienes agradezco por organizar esta santa profesión que no es fácil, don Richard son muchos detalles el vestuario, los penitentes, las flores ellos van a dar un almuerzo a los pobres también el día sábado a la gente desamparada porque creo que no solo es hacer una fiesta sino también pensar en el prójimo y pues como decía él, reitero es una semana tan triste y a la vez alegre porque el señor fallece y luego el domingo sube al cielo y lucha por nuestros pecados bien, gracias la presencia de Ramiro Durán presente en Bloque Inti aquí en la revista al día Edwin Pocobanker Raquel Choque que son los estandartes del Santo Sepulcro y la invitación está abierta para que usted participe de todas las actividades ya propuestas acá en la revista al día reiteramos por favor Edwin, Raquel tú el cronograma que ustedes tienen ya bueno el día miércoles tenemos el cambio a las imágenes al señor de las caídas y a la Virgen Dolorosa el día jueves ya bueno estaremos esperando a los ferigreses para que vengan a visitar las iglesias el día viernes ya es la procesión el día viernes 19 la procesión a las 8 de la mañana 8 de la mañana luego estaremos retornando a la iglesia rectora de San Juan de Dios para escuchar las 7 palabras del señor luego tenemos un almuerzo y el día sábado estaremos ofreciendo un almuerzo también a las personas desamparadas el día el día domingo tenemos una misa que será a las 11 de la mañana está por ahora decirle que todos están cordialmente invitados todos pueden participar no necesitan pertenecer a un templo correspondiente a una iglesia todos no, todos ¿no es cierto? así es Richard una vez más hacemos extensiva y lo decimos lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque esta es pues nuestra fe fe católica cristiana que tenemos y queremos invitarlos a todos participen porque vamos a seguir la pasión de Cristo el vía crucis y pues queremos sentirlo en calle propio como va a ser bien gracias gracias la invitación está abierta entonces usted participe con nosotros de las actividades de Semana Santa hay más en la revista en la revista de Semana Santa Gracias.